aquí con los estudiantes del liceo pastor roberto méndez de pedernales van a abordar el metro de santo domingo bueno quiero decirle que no han reservado un metro para nosotros solos ya no van a haber usuarios aquí abordando en este me agarran así que estamos en el metro de santo domingo vamos a pasar de maravilla al museo juan pablo duarte luego feria del libro universidad autónoma de santo domingo gracias